Bien, ya sabéis que aquí nos encanta repasar cifras, ventas. El viernes se abre con la premia de Call of Duty Championship que tiene lugar este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles y que pone sobre la mesa nuevos datos sobre la saga de acción en primera persona de Activision Blizzard en esta ocasión, ¿vale? Bueno, el más significativo hace referencia a sus ventas. Ya se han vendido, atención, la verdad es que es un dato que a mí me ha dejado alucinando. Es normal, ha tenido muchas entregas la saga de Call of Duty, pero en total ha vendido ya 175 millones de juegos de su serie Call of Duty sumando todas las entregas comercializadas, obviamente. Un dato que supone que cada dos segundos alguien compra un juego de Call of Duty desde que la saga nació hace aproximadamente 10 años. Bueno, todo esto sumaría más de 100.000 millones de partidas multijugador realizadas lo que equivale en tiempo a 81 millones de partidos de baloncesto. Bueno, estos son datos ya comparativos y demás. Y deciros también que lo referente a la guerra del título, las granadas son un recurso más que frecuente utilizado más de 300.000 millones de veces en el juego. La verdad es que son datos impresionantes. Lo último que sabemos de la saga Call of Duty es que, bueno, el último rumor es que podría ser Call of Duty Black Ops 3 el que esté desarrollando en esta ocasión, Treyarch, y el que nos presenten durante los próximos meses. Sobre todo en este, bueno, antes del E3. Ya sabéis que en mayo se suele hacer la presentación del Call of Duty del presente año, así que seguramente saldremos de dudas. Black Ops 3. ¿Tenéis ganas de un Black Ops? Black Ops 3. ¿Tenéis ganas de un Black Ops 3? ¿Tenéis ganas de un Black Ops 3? ¿Tenéis ganas de un Black Ops 3?